Ay, qué amor Tan bonito Ella tiene el corazón Más puro que el de un niñito Yo sé bien que tú eres buena Aunque digan que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo hablan Si Dios con ser tan puro hablan de él Que no dirán de ti Que eres mujer Dios no bebe cerveza Pero tú sí Cuando no haya ramos Bebé mami Deja que tú veas el mundo Hablé de ti Y con que tú me quieras Yo soy feliz Dame un abrazo mami Que si ahí estoy ñoñito Es desde ti Ñoñito 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 No es que me van a amarrar No es que me van a amarrar En mi vida En mi vida Ya no hay pena Que pena van a existir Como una mamita morena Yo sé bien que tú eres buena Aunque digan que eres mala Pero no tengas temor Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo habrá Si Dios con ser tan puro hablan de él Que no dirán de ti Que eres mujer Dios no bebe cerveza Pero tú sí Cuando no haya ramos Bebé mami Deja que todo el mundo Hablé de ti Y con que tú me quieras Yo soy feliz Dame un abrazo mami Perdón de mí Que si hoy yo estoy ñoñito Gracias a ti Ñoñito Tú ñoñito somos los dos ñoñito ñoña Tú ñoñito Somos los dos